Bacaro, yo en este momento estoy en la planta potabilizadora Laguna del Sauce. Personalmente estoy asistiendo en mi calidad de director de OCE UGD, pero quiero informar a toda la audiencia que tenemos la participación de los mejores técnicos de que dispone OCE y de que dispone el país en el tema de potabilización. La situación es que a nivel de la planta de potabilización el tema para nosotros está prácticamente superado, son muy finos lo que se están tratando de hacer para mejorar aún más, pero el evento de mal gusto, digamos, el agua que se está produciendo es un agua que prácticamente no tiene ningún mal gusto, ese gusto terroso ha desaparecido, el proceso de potabilización se ha ajustado y se ha logrado un agua que va a la red en muy buenas condiciones. El otro punto en el cual estamos trabajando en forma muy fuerte es en la renovación del agua de la red, es una red muy extensa, por lo tanto la renovación para nosotros es muy importante, se están adelantando tareas de tanque de distribución de agua, se están haciendo purgas, la población podrá percibir en puntos periféricos de la red que van a haber agua corriendo, porque justamente lo que se está haciendo es la sustitución, la renovación del agua anterior con esta agua que estábamos produciendo desde hace ya varios días, no es que hayamos llegado a este punto. Por lo tanto, nosotros, tal como lo informamos anteriormente, vamos a tener aún algunos días, es imposible definir el tiempo preciso, porque además va a depender del punto de la red de que estemos hablando, no es lo mismo estar hablando de un balneario en los alrededores de Piriápolis, en lo que puede ser una zona central de Maldonado, que es un punto mucho más cercano a la planta, o lo que puede ser el extremo de Gregorio Aznares, etc. Es decir, todos los puntos han sido afectados con este evento y la onda de prolongación, digamos, de decaimiento de este tema del gusto se va a ir transmitiendo paulatinamente. Ya lo hemos percibido en distintos puntos de la red, un decrecimiento, lo cual no quiere decir que en todos los puntos de la red ya es que produciéndose este decrecimiento, pero sí en lo personal, yo vivo en la zona del hospital de Maldonado, he notado ya un franco decrecimiento de esta problemática. Yo sí lo he preguntado varias veces a usted, y siempre me ha respondido lo mismo, el agua no presenta problemas para la salud. En absoluto, no presenta ningún tipo de riesgo para su consumo, nosotros seguimos monitoreando de cerca esta situación, los análisis microbiológicos y los análisis bacteriológicos que estamos realizando nos permiten afirmar con contundencia que el comportamiento de la red en su conjunto es exactamente el mismo de antes y el histórico que tenemos en lo que es el comportamiento de este sistema abastecido desde Laguna del South. O sea, afirmamos que no hay ningún tipo de inconveniente y nos basamos en los resultados microbiológicos y bacteriológicos que estamos realizando a lo largo y ancho de toda la red con la frecuencia que estipula la norma. Usted sabe que muchas personas nos llaman, que dicen que los niños tomaron agua y que tuvieron vómitos, diarrea, lo he escuchado y ante eso tengo que decir que vómitos y diarrea puede darse por muchos motivos, es decir, no solo el agua es uno de los factores que puede contribuir a esta transmisión, si es un caso, digamos, en donde hay casos juntos, digamos, la higiene de los utensilios que se utilizan para la preparación de la comida, el lavado de las manos, son todos elementos, así como el consumo de frutas y verduras en buen estado, son todos elementos que pueden contribuir a esto, todas estas anomalías a la salud que se puedan provocar, se producen normalmente en la población, yo esto lo estuve hablando con gente de salud pública, y no hay, digamos, ninguna evidencia que esté relacionando la cantidad de agua con este tipo de manifestación de trastorno de la salud. Ingeniero Jorge Ucade, como siempre, muy amable con Radio RBC, muchas gracias por la nota. No, gracias a usted por permitirnos siempre estar en contacto con toda la gente de zona oeste.